¡Soy la final de la vida mejor! ¡Sin la bajar! ¡Sin la jubilad! ¡Sin la jubilad! ¡Otra botella de no! ¡Soy la final! ¡Es el pellez! ¡Fuego de mi alma! ¡De cada pueblo tengo una mujer! ¡Soy la final de la vida mejor! ¡Sin la bajar! ¡Sin la bajar! ¡Sin la jubilad! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se ha aguda a ver! ¡Se ha aguda a ver! ¡Se ha aguda a ver! ¡Se puede. ¡Catar, que dé attלל! ¡Se puede. ¡Catar, que dé attלל! ¡Bravo! ¡Esto es vallecas, amigos! ¡Esto es el radio!